Unas azucaritas, pero es que había unas azucaritas que estaban como glaseadas totalmente en azucar y así como que wey Ah, mucho reset, mucho reset Azucaradas ¿No eran azucaritas? No sé wey, yo comía chochitos Yo era pobre, de familia numerosa, yo comía chochitos Y galletas de animalitos De hecho, ya fuera de broma, una vez sí llevé galletas de animalitos a la primaria y sí se rieron de mí De lesbio Vichirraza no tiene corazón Llegabas con tus galletas bien humildes de animalitos De animalitos, chameco Bájale wey Es que tiene malos tan buenos Pero pues es que sí es la raza, la primaria y la secundaria no tiene corazón Sí Y de hecho los chichitos también están buenos Son como malvaviscos chiquitos, están chidos Y luego también A mí me gustan muchísimo Mucho, mucho las galletas marías Y la mayoría dice que son galletas Me han dicho que son de pobre ¿Por qué? Y pues no lo son, están muy ricas, están muy buenas Pero todos quieren Oreos, Chockeys y esas mamadas Y las galletas marías son top tier Tienen vainillas también Marcado rara Bueno Siempre he comprado de Gamesa He comprado de otras genéricas de marías Y no hay mucha diferencia Sí hay diferencia Pero no hay tantas Lo que sí te digo es que Están buenas Y también yo en secundaria wey Yo llevaba de loche Paquetito galletas marías a veces Y vichirraza wey también Todos con su hamburguesa de 20 pesos de la cafetería Sus Chockeys De base de chocolate Y pues yo bien humilde con mis marías Yo era feliz con mis marías Son mis marías Chicos va a tenerles envidios Es más, era tan genial que no tenía que compartirles Eran todos mías Ay wey pensé que no iba a llegar Que ganas de pegarles Sí es que cuando estás chavo Morrito en secundaria Primaria incluso Eres como una esponja Que busca absorber el odio del mundo Y llevarlo a otro lugar Tienes que crecer Para darte cuenta que eso No lleva a ningún lugar Pero mientras estás morrito Transmites dolor y agonía Donde quiera que vayas Por eso los niños chiquitos Son fastidiosos Porque solamente traen dolor y agonía Donde quiera que vayan No, no es cierto Pero Pues sí son bien insensibles Cualquier cosita que tengas Para que O sea Con cualquier cosa que les Que les des de arma Para atacarte Y luego te van a atacar Porque es cloudy Ah, porque El juego está muy mal hecho Es un juego muy culero Y tengo un Ítem glitchado En mi inventario Y ya lo has visto No te vas Ándale Sí De hecho Yo hace Esto pasó hace años Pero cuando estaba En la universidad Venía saliendo Y los morritos Hay una secundaria por aquí Cerca de mi casa Y había unos morritos De la secundaria Porque traían el uniforme Y todo Y yo venía caminando De vuelta De la uni No venía Así En plan Normal No sé No sé cómo Explicarlo O sea Yo iba saliendo A la uni Pero venía en mi rollo Trae esta unifón Y estos mocosos Muchísimos mocosos Cholos Con su uniforme De la secundaria Y paso Y me dice ¿Qué pedo wey? Y yo ¿Qué pedo que wey? O sea Bien Bien Balísticos Los vatos Nomás porque pasé Por enfrente Del parque Y o sea Por donde vivo Se supone que pase Para ir a mi casa Tengo que pasar Por enfrente Del parque Y resulta Que el parque Está enfrente A la secu Ándale con sus vocecillas ¿Qué pedo que wey? ¿Qué pedo que wey? Pero sí Bien balísticos Los morros Mecatrónica Ingeniería mecatrónica Gracias rifado Por la raid Ingeniería mecatrónica Nice Stair clip Así me gusta Hacer Stair clip A la primera Bien Bien Hey Juanma ¿Cómo estás? Pues aquí Jugando Mario World Como es usual Porque es mi juego Primordial Es el que sé jugar Bien Estuvo bastante clean Esta casa Se puede optimizar Sí Pero Estuvo bastante clean ¿Ya estudiando eso? Mecatrónica De la guasejota Está bien culera No la cabe No te creas Está chido Pero No te preparan bien Mejor en el tech Ah, por la prepa Bueno Cuando la vayas Estudiar en En uni Evita La de La universidad autónoma De Ciudad Juárez Está muy culera Si quieres salir Bien preparado Mejor en el tech Al tech O a cualquier otra uni La de aquí De Juárez En el Yo salí Súper deficiente De esa Desacarrerada Y lo sé Porque cuando Hay así La competencia De que Para tal puesto De trabajo Llegas y dices De la guasejota Y dices Ah, sí Qué chida Pero llega uno en el tech Lo agarran Pero si puedes entrar En la guasejota Tiene renombra Eso sí Pero no es muy buena Para edad Las licenciaturas Son lo bueno De la guasejota Una licenciatura En educación En Una licenciatura En ciencias sociales O en ciencias médicas Pero ingenierías No No son buenas Te lo digo yo Porque yo Salí de ahí Creo que yo sé Lo que hablo Cuando te digo No salí bien preparado Es que básicamente Tienes que terminar La carrera Y te tienes que ir A una especialidad Sales como que En las bases de todo Y te tienes que especializar En algo Pero pues eso Y a fin de cuentas Es que No llegas a nada O sea Es como que Esa la carrera Gratis En vez de especializarte Durante la carrera Es que acabaré Esa Aunque también Depende de Que Cosas Extracurriculares Quieras hacer Porque Que si haces Diplomados O cosas así Que le dan Valor a tu currículo Ahí sí Está chido Pero Mientras no hagas eso Pues Si haces La pura carrera Así nada más No, así presionar 1, 2, 3, 4 Corre Corre Mario Corre cabrón Corre Corre Pero entra en la puerta La puerta Corre 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí viene el console check, ya saben que siempre es console check Ay, güey Pudín, gracias por Mucha gente de repente Pudín, Llano Juanma Muchos llegaron de repente y vi los comentarios Pero no los alcanzé a leer porque estoy en No me lo puedo creer Gracias de todos los comentarios Por los GG's, gracias Fran Sigue, hay que mostrar Se llama la consola Ahí les va Ya he hecho algunos en consola Sí, 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 pero Acabas de ver uno Aquí está la televisión Aquí está mi consolita Aquí está Mario World Le cambio la Así, la escena a los créditos Ahí está Aquí está la televisión Y la capturadora Está aquí atrás Ahí está la capturadora Que no utilizo el S-Video Ese de ahí es S-Video Pero no lo utilizo Utilizo los cables de colores Y pues ahí va conectada Justo aquí Y el blanco es la cámara Ahí está la cámara Que es la que me grabó a mí ¿Quieren conocer a mi perro? Para los que no conocen a mi perro Ahí les va mi perro Randy 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 Oye Randy 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 Y se personal vez Y se personal vez Ay pobrecito Lo desperté Pobrecito Lo desperté Ay no Pobrecito Lo desperté Yo te vi Que lindo mi gato Si Ya chau Dormen profundamente No Gracias por ver el video. 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 Y control. Gracias por ver el video.